...de cicloturismo organizado por la Comisión de Ciclismo y la Dirección de Cultura de Deportes de la Municipalidad. Y bueno, nos vamos a ir agrupando acá en la avenida y vamos a ir en dirección a circunvalación. Y va a ir un móvil adelante, nos va indicando el camino y la camioneta de la municipalidad atrás. Y la parada va a ser en la estancia de la lista. Después de ir, ya retornamos para Capitán Fermín. Venimos para el mate cocido, a la tarde.